Qué historia en particular era esta, porque me acuerdo, le decía yo Andrés, el rey, la del rey Taborlán de Persia contra el otro culano, ¿no? Ajá, sí, es la historia del príncipe Taborlán de Persia. Es la de acá, ¿verdad? No, aquí originalmente bailamos bastantes, aquí oficialmente la que más, ahora ya en los últimos años, la que más se le da cabida es la historia de Toledo, que participan señoritas, como reinas o como princesas. Entonces, en aquellos tiempos se bailaba bastante esa historia, porque esa historia tiene solo una reina, una princesa, pero es así que el que sabía de princesa había que rogarlo, porque era varón. Sí, como ese. Ajá, entonces antes, en la mayor parte, se bailaban historias que no llevaban reinas o princesas. Ahora, la princesa era varón, obviamente, esto por parte de los moros o de los moros? Era de los moros. Es decir, que es una forma de ridiculización hasta cierto punto, como una parodia. ¿Pudiera decirse eso? Sí, sí, prácticamente ese era el papel, ¿verdad? De vestir a un hombre de mujer, ¿verdad? Entonces, las historias esas se basan en que son historias que pasaron y que en un debido momento, cuando vinieron aquí a la conquista, fue que empezaron a traer sacerdotes, capellanes, obispos, para evangelizar. Sí, sí, y esta historia de Toledo, me dice usted. La historia de Toledo. Y usted tiene, yo me acuerdo que hace unos 1986, 87, estaba muy distinto que como está ahora. Los escritos son los que utilizamos nosotros para seguir hasta hoy dándole clase a los muchachos. Son las danzas que, son, a ellos les llamamos originales. Claro. Originales, ¿verdad? Este, él se llevó varios de aquí porque los compró en aquel tiempo al primo de mi abuelo. Como ya estaba bien señor, también los vendió. Pero antes de venderlos, este, yo ya tenía copias de todo eso. Ajá, porque como cuando yo me metí ya a estudiar hace 41 años, que me metí a dar clases, el señor me prestaba siempre dos o tres, me decía, ahí, ahí ve vos cuál vas a bailar. Entonces, en ese tiempo me iba a escribir y escribir y pasándolo a mi letra. Y se lo llevé. Cuando él murió, fue que, o sea, cuando él estaba en vida, todavía vendía uno, vendía otro. Pero cuando ya él murió, le dieron juego a todo. Porque la familia de él ya se habían hecho cristianos. Entonces, le dieron juego a todos. Gracias a ti. Pero ya le había sacado copias. Yo ya tenía varias copias. Nosotros fuimos, andábamos en la onda esta de... Con Alcaramba. ¿Conoce usted ese? Sí, Alcaramba. Aquí hacían bastante Alcaramba. Y fuimos allá a encontrar Alcaramba que estaba, creo que ese puente se llama Chilama. Y queda allá por el, por el, en la libertad. Abajo del puente vivía un señor que tenía esa caramba. Y entonces, Gustavo era el único carambero, carambista. Sí, como ese es una vara. Sí, como ese es una vara. Sí, y tenía su... Su depósito. El depósito y le tocaba chuña. Ajá. Se sentía todo... Sí. Y esas historias... ¿Las tiene usted escritas? Sí. Nosotros tenemos todas esas. Tenemos todos esos escritos, apuntes de fechas importantes aquí. De por lo menos quién sembró la ceiba de esa ceiba. En qué año la sembraron. Todo eso. ¿Quién fue el que la sembró? O sea, todo eso tenemos bastantes apuntes en los archivos para que queden para las nuevas generaciones. Incluso la música. La música que ocupan los historiantes la tenemos en CD. Porque sí, nosotros, porque como una danza de moros y cristianos, originalmente compone de 28 zones. Son 28 canciones, ¿qué se puede decir? Una danza. Ajá. De dos o tres horas y media, ¿verdad? De duración. Entonces, este, aquí todavía se trata de conservar que son baila cada, cada, cada integrante. O sea, no es solo por bailar. Voy a bailar yo, a este son, uno que cada uno tiene su... El son del rey, el son del gigante, que es el son del rey. El son del caballito, que es el son del capitán Moro. Este, el angelito, que es el de la sirena. Y así, de ahí viene lo que es el son del basilisco. El son del coral. De ahí viene el son de las princesas, que se llama el son de Helenita. Vamos a ver, voy a tratar de buscar este. Entonces, estos dos zones prácticamente están incluidos en una danza. Hay lugares que ya no, ya, ya no, ya no lo utilizan, ya no los utilizan porque por lo menos tenemos Panchimalco, Ciudad Delgado. Ya ellos ocupan la misma canción para todo, desde que comienzan. Si va a salir uno, le ponen la misma canción. Si baila el otro, la misma canción. Ustedes no, y quiere... Y usted, ¿qué es lo que hace ahí, Don Celio? ¿Qué es que usted toca o baila? Yo bailo y toco el tambor. Hombre. Pero, pero como hay veces ya en los estudios se me dificulta estar viendo las dos cosas. Entonces yo, está tocando. Entonces yo busco quien toque el tambor. Por lo menos aquí en mi casa toca mi yerno y toca mi hijo. Con permiso. Pasa. Los dos, los dos son los encargados del pito y del tambor. Mi hijo toca el pito y el yerno toca el tambor. Mire, y eso yo me acabo de acordar más o menos como de un documental que hicieron, el tigre y el venado. Ajá. Más o menos también es similar o... El tigre y el venado es este, una danza de nuestro antepasado, pero es lo, la música es diferente, la de ellos. Pero sí, siempre se baila con pito y tambor. Ya hoy con el tiempo es que ya le agregan música de esa otra ya. Sí, pero yo siento que tiene más de todo lo que estamos hablando. Tiene un poquito más de, 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 está más desarrollada en las danzas de, de, de todas las historias. Ajá. Que lo otro creo que es un poco como adaptaciones de otras cosas. Esto tiene más arraigo. Ajá. Sí, porque nosotros, nosotros incluso, este, el que cuando estamos estudiando y los que van a tocar, bueno, uno porque mis hijos ya han bailado también, ya conocen los zonas. Ya saben cuál es el son que va a bailar el rey, cuál es el son que va a bailar las princesas, cuál es el son que van a bailar los graciosos, los vasallos, todo eso. Bueno, entonces, yo solo, cuando él comienza, cuando él va a comenzar, le digo, son del rey, son del gigante. Entonces, ya él ya sabe cuál es, de repente le va a, son del enito, son picaditos, son del borracho. ¿Y solo, solo esa historia del rey de Toledo hacen? No, no, tener, yo tengo 24 originales de esos. Y cada, y cada, y cada año, cada año, monta una diferente. Una diferente. ¿Y en qué temporada este lo hacen? Eh, comenzamos a estudiar hoy en el mes de octubre. Nos empezamos a preparar porque aquí, como aquí son dos fiestas. La fiesta de agosto, que es del 3 al 15 de agosto. Y la de San Antonio de Val, que es del 3 de enero al 17 de enero. Entonces, los historiantes se preparan para enero. Comienzan en octubre, noviembre, diciembre, estudiando para estar listos en la fiesta de enero. Ya esos quedan activos para todo el año. Hasta volver a llegar a octubre del siguiente año. Que se integran otros nuevos. Se van integrando más jóvenes. Entonces, prácticamente, cada año es una historia diferente. Porque, bueno, por lo menos, hace, hace 3, hace 2 años, bailamos la historia de Carrión. Las doncellas de Carrión. Y ahí, este, la historia de la reina Girona. Eh, la historia de Carlos Magno. Este, la historia de los duques de Medina. La historia de Gansul. Y así, cada año vamos cambiando. Cada año. Hasta llegar un momento de que, bueno, ya repetimos aquellas. Pero la última que bailamos hace 10 años fue tal. Bueno, bueno, vayamos esa. De regreso. Y sí. Y sí.